Durante una época en la que la iglesia controlaba lo que la gente podía creer y los reyes gobernaban lo que la gente debía poseer, John Locke, un médico inglés, popularizó tres ideas que cambiaron la sociedad y la crianza de los hijos para siempre. Primero, la gente sigue peleando por sus creencias, porque nadie puede saber cuál es la verdadera. Para resolver este problema, todos deberían tener libertad de pensamiento y el derecho a elegir su propia religión. En segundo lugar, los reyes no pueden simplemente hacer lo que les plazca, porque las personas tienen derechos naturales a la libertad, la propiedad y la vida, y por lo tanto, deben pedirles permiso. Tercero, los padres deben evitar castigar a sus hijos, ya que el uso de las emociones para que se comporten bien puede volverlos sensacionalistas. En cambio, deben permitir que sus hijos se guíen por pensamientos que los lleven a convertirse en racionalistas de libre pensamiento. Las ideas de Locke sobre religión y democracia se convirtieron en la base de la mayoría de las sociedades liberales, convirtiéndolo en el padre del liberalismo. Sin embargo, sus pensamientos sobre la educación pueden haber sido aún más influyentes. Locke entendió que la mayoría de la gente duda de las nuevas ideas. Sin otra razón aparente que la de que sean poco comunes. Sin embargo, enseñar a los niños cómo pensar racionalmente y por sí mismos funciona. Por lo tanto, la educación es la clave para liberar a la sociedad de la tiranía política y psicológica. Y su libro, Algunos pensamientos sobre la educación, se convirtió en una guía para padres en ese mundo. El libro fue escrito originalmente para ayudar a sus amigos a criar a su hijo, Edward, para que se convirtiera en un adulto virtuoso, el objetivo final de la educación. Locke definió la virtud como una combinación de abnegación y racionalidad porque necesitamos controlar nuestros deseos para pensar con claridad. El propone cuatro ideas principales para ayudar a Edward. Primero, las mentes de los bebés recién nacidos son como una pizarra en blanco, también conocida como tabula rasa. Todo el conocimiento proviene de nuestra percepción que luego deja huellas en esa pizarra en blanco. Debido a que un niño es muy sensible a las nuevas experiencias, incluso la asociación de ideas más pequeñas puede tener consecuencias duraderas. Si dejas que una criada imprudente convenza a Edward de que los duendecillos salen por la noche, la oscuridad siempre asustará al niño, advierte Locke. En segundo lugar, el cuerpo y la mente se desarrollan juntos, razón por la cual Locke aconseja nutrir las necesidades físicas de Edward tanto como las mentales. Recomienda una dieta básica y sencilla, como pan seco y una pequeña cerveza sin alcohol, para fortalecer al niño. Deben evitarse las comidas ricas o condimentadas, ya que son demasiado tentadoras para la delicada mente del niño. Para fortalecer el cuerpo joven, lo ideal es dormir abundantemente en una cama dura. Exponer a Edward a condiciones duras como baños fríos lo protege del resfriado común. En tercer lugar, el aprendizaje debe ser placentero. Si los niños encuentran emocionante la educación académica y pueden elegir lo que les gusta por sí mismos, entonces se dedicarán a ello diligentemente. Para aprender a leer, Locke sugiere juegos. Este enfoque autodirigido del aprendizaje permite a los padres descubrir y nutrir los talentos naturales de sus hijos. Se debe evitar el castigo, ya que puede quebrantar el espíritu de un niño y le enseña valores equivocados. Para asegurar la mejor educación, insta a los padres a contratar a un tutor en lugar de enviar a Edward a la escuela. Cuarto, los hábitos siempre triunfan sobre las reglas, por lo que los padres deben ayudar a sus hijos a establecer rutinas claras y aspirar a convertirse en modelos a seguir del pensamiento racional. Esto ayudará a Edward a aprender cómo controlar sus deseos y pensar racionalmente para volverse virtuoso. Locke creía que los buenos hábitos de pensamiento prevalecen, mientras que las reglas, las cuales hablan al corazón, fallan. Sin embargo, los hábitos son importantes no solo porque siempre triunfan sobre las reglas, sino porque las reglas, en consecuencia, conducen a recompensas y castigos. Sensaciones que despiertan los sentimientos en lugar de la razón. Para convertirse en un libre pensador, un racionalista, un niño no debe guiarse por reglas o incentivos, sino por la estima y el miedo a deshonrarse. Los pensamientos de Locke sobre la educación se publicaron en 1694 y se convirtieron en un éxito de ventas internacional. Junto con Emile de Rousseau, su libro se convirtió en uno de los textos más influyentes en la teoría educativa y quizá en la guía más importante de la historia para la crianza de los hijos. John Locke dijo una vez, la lectura proporciona a la mente solo materiales de conocimiento. Es el pensamiento lo que hace que lo que leamos sea nuestro. Dado que lo mismo ocurre con los videos, recomendamos crear el hábito de breves pausas para pensar después de ver algo. Después, comparte tus pensamientos con los demás y, de la misma manera, haz que las nuevas ideas sean tuyas para siempre. Pruébalo ahora mismo y dinos qué piensas de las ideas de Locke. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Gracias por ver el video.